¡Hola, Clan Poderoso! Hoy vamos a hablar de la vocación. Esto es lo que nos toca en el libro del héroe, lo que va en este capítulo. Primero os voy a contar mi vocación y después os voy a contar lo que dicen nuestros héroes y heroínas. ¡Empezamos! Bueno, pues mi vocación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando era pequeña quería ser veterinaria porque me gustaban mucho los animales. Pero después a mi veterinario le mordió un perro y me dio miedo. Pero siempre me ha gustado después todo lo que es mucho hablar. Como veis, por eso he acabado delante de una cámara. Y no sé, yo ya es como si fuera youtuber antes de que YouTube existiera. Porque yo hablaba con mis muñecos, hablaba yo solo en mi habitación, cantaba, hacía como monólogos, imitaba lo que veía en televisión. Así que más o menos lo de youtuber digamos que ya lo llevaba como que iba a ser mi vocación. Yo creo que eso va a acabar con algo de cara al público, pero no sé cómo, porque lo que es después encima de un escenario tengo miedo escénico, es un poco raro. Y por otra parte pues también me gustaba mucho vender. Y he estado trabajando siempre vendiendo en tiendas. Y ahora me gusta vender cosas por internet, aunque sea de manera particular, que no tenga mi tienda online, en Wallapop y estos sitios. Porque cuando era pequeña jugaba con mi abuela a vender. Bueno y ahora vamos a ver las vocaciones de nuestros héroes y heroínas. Michael Dalton Smith. Lo que siempre me ha gustado desde pequeño son los juegos. Me encantaba jugar. Creo que es una parte importante de la naturaleza humana. Mi gran sueño siempre ha sido dirigir una empresa de juegos, diseñarlos y hacer que la gente se lo pase bien. Pete Carroll. Aunque había entrenado desde que tenía 13 años en campamentos de verano y en cosas por el estilo, nunca me lo había planteado a nivel profesional. Cuando volví a la facultad, fui entrenador a la Universidad del Pacífico. Fue entonces cuando me paré pensar, bueno, esto es algo que podría hacer y que se parece a jugar al fútbol. Así fue como di mi primer paso para ser entrenador. Liz Murray. Dormía sola en el portal de un edificio en Nueva York. Robaba aureos y galletas. Y mi mochila llena de libros me servía de almohada. En mi mochila tenía todas mis pertenencias. Mi diario, mi ropa y la foto de mi madre que llevaba a todas partes conmigo. Con mi cabeza sobre esa mochila y mientras dormía en aquel portal, soñaba con una vida mejor. Y en mi fuero interno creía firmemente que estaba destinada a superar todo aquello. No solo para tener una vida mejor, sino también para mejorarla de los otros. Peter Foyo. Desde pequeño soñaba con grandes proyectos. Mucho antes de que existieran los teléfonos móviles, soñaba con lo maravilloso que sería tener un teléfono sin cables en mi mano. ¿No sería alucinante que insertando una tarjeta en un surtidor de combustible pudiéramos recargar el depósito? ¿No sería alucinante que las ciudades funcionaran con energía solar? Tuvo la visión de crear esta gran compañía, ganar mucho dinero y ser el mejor ejecutivo de América Latina. Jaime Rao. Mi profesor de matemáticas decía que toda la vida tiene un propósito y que hemos de esforzarnos para hacer la honralidad. Porque eso sí que sería un verdadero logro. Esas palabras me despertaron un deseo ferviente de buscar mi vocación y de trabajar para conseguir desarrollarla. Blair Hamilton. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo era muy pequeño y muy pronto tuve que convertirme en un hombrecito. Eso me obligó a tomar la decisión consciente de que quería ser algo. Lane Beasley. Siete veces campeona mundial de surf. La verdad, lo que me impulsó a convertirme en campeona mundial fue el hecho de haber sido adoptada. Antes de elegir el surf, mi gran sueño era ser campeona mundial de algo. Solo quería ser la mejor del mundo. Sentía la necesidad de demostrarle al mundo lo que valía. Polo Orfalea. Jamás tuve ninguna duda sobre lo que quería en la vida. Simplemente quería tener mi propia empresa. Cualquier empresa. Solo miraba el edificio de IBM y pensaba que era una empresa tan grande. Anastasia Soare. Tenía que hacer algo. Tenía que descubrir y demostrar quién era yo y lo que valía. No estoy diciendo que no tuviera miedo, porque lo tenía, pero pensé. Esta es la razón por la que he venido a este país. Es la tierra de las oportunidades. Tengo que hacerlo. Si no, ¿para qué he venido? ¿Para vivir peor que en Rumanía? No. Más sin keep. Crecí en un entorno más o menos ideal. Mis padres eran fantásticos. Se esforzaron mucho por aislarme del sufrimiento del mundo. Cuando empecé a salir del cascarón y a ver el sufrimiento ajeno, me di cuenta de que podía hacer algo para ayudar a los demás. Tuve clarísimo que era lo único que quería hacer en mi vida. Mi sueño ha sido fusionar la cultura pop con la inspiración y la sabiduría, para poder llegar al máximo número posible de personas. Bueno, y estos son los testimonios de este capítulo. Nos cuentan su vocación, la gente que ya querían ayudar, los que esperaban un mundo mejor, o que ya claramente les gustaba una cosa, como el que le gustaban los juegos y los videojuegos, o el chico que quería que existieran los teléfonos móviles, cosas que ya tenemos de este pensamiento y que solo lo tenemos que mandar al universo para que se cumpla. En el próximo capítulo nos iremos un poquito de bajón, porque veréis que a veces no se escucha la llamada, o no se cree, y veréis que nadie es perfecto, ni los tres héroes ni heroínas, también han tenido sus momentos de debilidad. Espero que os haya gustado este nuevo video, y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Recuerda suscribirte y activar la campanita.